Hola, tengo media hora para explicaros un poco la situación en China, internet, ¿se veis bien en todos sitios? No. Hola, un poquito más alto. Voy a ir rápido, es una presentación larga, voy a intentar que sea lo más rapidilla posible para que cojáis toda la información que yo durante estos años he ido recopilando. Lo que quiero presentaros es un poco una fotografía general de lo que está sucediendo ahora mismo en Asia, en China y en Estados Unidos. Es un tema que en España se desconoce completamente, hay muy pocos especialistas que han estado investigando o que analizan qué sucede en China y qué relación tiene con Estados Unidos y con Europa en Internet y yo he pensado que introducir este tipo de contenidos en un Search Congress, donde se supone que sois todos personal y profesionales avanzados, sí era importante. Vamos a hablar de lo que es el mercado Search en China, el Nasdaq, la hoja electrónica de Estados Unidos y la operación Aurora. ¿Quién de aquí, por favor, que le bañe la mano y sabe lo que es la operación Aurora? ¿Nadie? Nadie. Muy bien. Quería empezar con la imagen de Sharon Hong, es una de las grandes protagonistas de Internet en China y en Estados Unidos, trabaja en Human Rights Watch y es una de las observadoras y analistas más brillantes que existen a día de hoy en todo el mundo. Su preocupación principal es lograr que en Internet exista lo que se llama la neutralidad, neutralidad en la red. Vive en Estados Unidos y es lo que se llama un huachao, un chino de segunda generación o una persona que ya vive en Estados Unidos y sigue siendo China, pero realmente es occidental. A este tipo de personas normalmente, broma, se les llama plátanos en China. Yo por experiencias personales he vivido mucho tiempo en China y conozco un bebé como, pues se les llama plátanos, que es amarillos por fuera y blancos por dentro. Por otro lado tenemos a Fan Bingxing. Fan Bingxing es una de las, de los intelectuales y de los tecnólogos más importantes de todo el mundo. Es la persona que ha creado la gran muralla digital de China. Toda la presentación la tenéis si queréis en Slideshare. Dispone de muchísimos links por si queréis continuar investigando que os van a llevar a bastantes documentos bastante interesantes. Fan Bingxing y Sharnan son dos puntos de vista diferentes de lo que es Internet. La gran muralla digital China es una de las arquitecturas de seguridad más importantes que se han creado nunca. Cualquier contenido vulgar o indeseable queda completamente filtrado por la gran muralla digital China. Ya os digo, se llama GCW, también proyecto escudo de oro. Hace poco este señor reveló algo que ya se sabía, que es que se podía saltar esa gran muralla que censura contenidos a través, por ejemplo, de proxys adónicos o de VPN. Lo que sucede en China es una protección por parte del gobierno hacia el ciudadano de lo que puede encontrar y de lo que puede buscar. Uno de los casos más famosos es el tema de Tiananmen. Cuando uno busca Tiananmen en Google es diferente, los resultados son muy diferentes de lo que encontraría en el buscador chino. Es decir, China está regulando y controlando los contenidos que la gente no solo busca sino a la que puede acceder. Y Fan Bingxing es una de las personas a día de hoy más importantes y más relevantes en Internet. Una de las cosas para arrancar la presentación es un comunicado que salió hace muy poco. Se ha realizado por fin un acuerdo entre Estados Unidos y China para combatir el spam. Es una noticia bastante importante porque generalmente las relaciones de Internet entre Estados Unidos y China suelen ser un poco tensas. Y que se haya hecho este primer esfuerzo conjunto realmente es algo bastante importante en la historia de Internet. Lo he señalado con un gráfico donde veréis que está descendiendo progresivamente el spam que teóricamente hace años salía de China, que es más o menos un 23%, lo cual es muchísimo. Este esfuerzo conjunto que se ha hecho por la sociedad de Internet, no con el gobierno chino, la sociedad de Internet que es una organización sin ánimo de lucro, neutral, yo creo que es algo bastante importante. Aquí tenéis, como ya os digo, va a ser una presentación llena de información, los que se llaman The Fit Outer, la decena sucia, de los países que mandan o que emiten spam. Si os fijáis he señalado en verde tres países asiáticos, India, Brasil y Vietnam, donde realmente se emite spam y el primero sigue siendo Estados Unidos, luego ya empezamos por Brasil y finalmente por Alemania. Y esta es China. Si os fijáis es un país tremendamente grande. Pekín puede tener aproximadamente 28 millones de habitantes. Es una macronación difícil de comprender. La idea es generaros la fotografía para que cuando en el futuro conozcáis un chino o naveguéis por China tengáis una visión amable y no distante frente a lo que está sucediendo en China que es realmente lo que va a determinar los años siguientes. Esta diapositiva únicamente quiere mostrar la complejidad que posiblemente no conozcáis, geográfica y humana que existe en China. Si os fijáis, esto lo he seleccionado, es la red ferroviaria de China. Hace poco ha salido un libro que se llama En busca del mapa perfecto, de matemática recreativa. Tiene mucho que ver con el SEO. Si os fijáis, cada una de las estaciones puede representar un documento. Cada una de las líneas ferras puede ser considerada una lista, un link. Pues un poco es lo que está haciendo China. En un macro país está generando una red ferroviaria, ya la creó, pero en este caso es Internet. China tiene 55 etnias, 23 provincias, 5 regiones y en el último punto he puesto los idiomas que se hablan en China. Mandarín, hu, min, jaca. Hay muchísimos dialectos en China. ¿Qué tiene que ver esto con Internet? Esta es la real red ferroviaria que se está creando, se llama CERNET. China lleva trabajando en esta infraestructura de servidores académica desde hace más de 10 años. Es un logro que no ha conseguido ningún otro país en la historia y está creando los nodos principales de donde comenzar a distribuir información académica. Uno de estos nodos, el rojo que sale en la zona blanca que va a Monolia, es el que manda información a Europa. Es decir, creo que llega a Alemania y constituye uno de los alcances que ha hecho China más importantes en toda la historia de la humanidad en relación a Internet. Esta red, el año pasado, se le dio un premio al creador de esta red, realmente CERNET no es un señor, son muchísimos investigadores y la sociedad de Internet premio a China por ser el país más innovador tecnológicamente a nivel mundial, muchísimo más que Estados Unidos. CERNET, yo os pido que miréis, casi todas las páginas institucionales chinas están en chino y en inglés, por lo cual podéis acceder e encontrar información de primera mano. Esta es, lo he puesto intencionadamente, es una frase muy famosa, el año pasado, China, a través de todas las políticas que han sucedido con Estados Unidos y el paneo de Google, que publicó un libro que se llama El libro blanco de Internet. El libro blanco de Internet es uno de los primeros documentos oficiales, institucionales, del Partido Comunista de China, en donde se toma una toma de postura en relación a qué es Internet y qué quiere hacer China con Internet. En esta...